FICCIÓN, MITO O REALIDAD LAS 10 RUTAS MÁS MISTERIOSAS DEL MUNDO Como si fuesen una especie de triángulo de las marmudas, muchas rutas del mundo guardan secretas historias que atemorizan a los conductores. Un cúmulo de hechos misteriosos ocurridos en ellas las transformaron en lutos que fueron divulgados por los que los transmitieron. Hay gente que busca la aventura y la adrenalina de realizar diversos recorridos peligrosos, pero en estos casos, antes de encarar alguna de estas rutas, suelen pensarlo dos veces. No se trata de sitios oscuros o tenebrosos necesariamente, sino más bien de una serie de circunstancias que han ido marcando la historia de esos caminos. Rodeadas de leyendas y relatos locales, las rutas que siguen guardan las situaciones más misteriosas ocurridas sobre el pavimento. Muchas leyendas están asociadas con Shades of Death Road, sombras del camino de la muerte, que serpentea a lo largo del bosque estatal Jenny Chump hasta Alamuchi, en el condado de Warren, Estados Unidos. Uno de los nombres de las calles más famosos en la cultura vial de New Jersey. Este camino discurre a lo largo de un antiguo lecho de un lago que ocasionalmente tiene columnas de niebla que se elevan desde la parte superior del agua. Este fenómeno también se llama The Great Meadows Fog. Algunas personas afirman ver fantasmas caminando entre la niebla. El camino y sus alrededores fueron también el sitio de muchas muertes, por lo que alguna vez se pensó que era una maldición en el área. Pero los habitantes más viejos de la zona recuerdan que se trató de una especie de plaga causada por agua contaminada. Lo más fascinante de la tradición que rodea a Shades of Death Road es la leyenda de que hay un espíritu nativo americano que puede convertirse en un ciervo y saltar frente a tu auto por la noche, causando que te estrelles. Otra teoría de asesinatos dice que el camino se conocía originalmente como las sombras o The Shades, debido a los árboles colgantes que formaban un docel a lo largo de la calle. La leyenda dice que con el tiempo transcurrieron muchos asesinatos allí y muchos quedaron sin resolver, lo que provocó que los residentes locales agregaran el siniestro giro of the death o de la muerte, al antes agradable nombre Shades o Sombras. Un dato de color. Alguien siempre está tratando de robar el letrero del camino, de modo que los habitantes locales decidieron engrasar el poste. Sinuosa, como escapándose, se mueve a través de regiones montañosas. Parte de la ruta conecta Taipei y el condado de Yilan. La carretera solía ser un camino fatal en Taiwán debido a sus malas condiciones. Recientemente se convirtió en la ruta de motocicletas pesadas más popular de Taipei. Y los accidentes fatales frecuentes continúan aumentando. Ha sido votada como el sitio más embrujado de Taiwán en una encuesta de internet sobre los 10 lugares más embrujados del país, realizada por el portal yam.com. Sus muchas curvas cerradas ahora cuentan con menos tráfico gracias a la apertura del túnel Xueshan y la autopista en memoria de Chiang Weishui, autopista número 5. Más allá de los detalles realistas, existe una recomendación oficial que sugiere a los automovilistas que no hablen ni recojan a mujeres que hagan autostop por la noche en la carretera, ya que hay una serie de historias sobre incidentes asociados que tuvieron finales aterradores no resueltos. Cuenta la leyenda que en el túnel que parte de la autopista A2 de Basilea, Arqueazo, suele aparecer el fantasma de una anciana. Se inauguró en 1996, tiene 3.180 metros de largo y la superficie está asfaltada. Un informe dice que dos mujeres levantaron a una anciana que solicitaba traslado y ella les advirtió que algo terrible iba a pasar. Luego, ambas mujeres desaparecieron. Los primeros rumores sobre una dama blanca aparecieron en un artículo periodístico en 1981. Desde entonces, cada vez más personas afirman haber visto a esta mujer fantasmal. El túnel fue renovado no hace mucho, pero la leyenda sigue intacta. Conocido como el camino más misterioso de Gran Bretaña, se rumorea que el desvío se construyó en una tierra maldita. Según cuenta la leyenda, un monje que fue expulsado de su iglesia y perdió la fe fue enterrado en una tumba impía. También se dice que allí había un pozo de mina y muchos niños cayeron accidentalmente y murieron. Ahora, muchas personas declararon haber visto tanto al monje como a varios niños con frecuencia. Además, algunos de los accidentes automovilísticos más mortíferos de la zona se han producido en esta vía. Localizada cerca de Sheffield, en el norte de Inglaterra, es un camino pavimentado que parte de la A616 y ha sido descrito como Killer Road o Camino Asesino en los últimos años. La circunvalación se abrió en mayo de 1988 y une la autopista M1 en el cruce 35A y J36 con Woodhead Pass. La carretera ganó notoriedad debido a una serie de muertes por mala conducción, exceso de velocidad o el diseño previo de la carretera. Hay supuestos informes de que el personal de seguridad e incluso los agentes de policía habrían informado sobre sucesos extraños y avistamientos durante su construcción, incluidos encuentros con el citado monje fantasmal. Esta peligrosa carretera es conocida por muchos accidentes mortales, incluidos algunos que ocasionaron la muerte de personas destacadas, como el cantante macedonio Tous Prowsky en 2007 y la actriz croata Dolores Lambasa en 2013, ambos muertos con 60 metros de diferencia, pero a la misma hora. Se trata de una carretera asfaltada que en una pequeña sección entre Starot de Trovo Celo y Nova Gradisca se ha vuelto misteriosa. Los lugareños culpan al agua subterránea y hay historias de viejas muertes diciendo que los conductores experimentan alucinaciones y fenómenos inexplicables. En este tiempo hubieron 2.293 accidentes, 54 muertos y 180 heridos graves en el mismo tramo. Cuenta la leyenda que los trabajadores usaron cemento de lápidas y material de monumentos y tumbas para hacer la carretera. Ahora, los conductores informan que pierden la concentración, la señal de radio y el control de su vehículo. Algunos incluso dicen que sintieron que una fuerza misteriosa tiraba de su automóvil en la dirección opuesta a la que intentaban ir. También conocida como la autopista Kuala Lumpur Karak, es el lugar de muchas leyendas urbanas. Podría decirse que la más popular cuenta la historia de una madre, un padre y un bebé cuyo automóvil se descompuso. Después de intentos fallidos de arreglarlo, el padre decidió caminar por el camino y buscar la cabina telefónica más cercana. Indicó a su esposa que no abandonara el automóvil por ningún motivo, por lo que ella lo obedeció, incluso cuando hubo un fuerte golpe, muy repetitivo, en la parte superior del vehículo. Los oficiales de policía finalmente llegaron, ayudaron a la madre y al bebé a escapar del auto y les ordenaron que no miraran hacia atrás. La madre lo hizo de todos modos y vio a una criatura parecida a un demonio golpeando la cabeza decapitada de su esposo en el pecho del auto. Hay también otra leyenda que se escucha en la zona, sobre un Volkswagen Beetle amarillo, que se dice que aparece a menudo por la ruta, pero sin conductor. Se cree que este camino solo ha sido frecuentado por logareños en los últimos años. Esto se debe a un video que se volvió viral en 2016, que muestra a una niña fantasmal sentada en un automóvil en movimiento. Ella parece rígida, inexpresiva, a pesar de la velocidad del auto. Si bien este es el único hecho misterioso captado por la cámara, desde entonces muchos otros lugareños han comenzado a informar sobre la desaparición de otros transeúntes que esperaban en esa ruta, esperando a quien lo llevara. Esta es una ruta muy congestionada que une Tuen Mung y Tsuen Wan. El camino tiene 19,4 kilómetros de largo, está asfaltado y fue construido en 1977, cuando Gran Bretaña todavía gobernaba Hong Kong. Según el folclore local, se suelen ver figuras que aparecen en medio del tráfico, haciendo que los autos se descontrolen súbitamente. Desde 1978 se han producido cientos de accidentes, y muchos de ellos con consecuencias mortales. Algunos de estos accidentes se atribuyeron al mal diseño de las carreteras, mientras que otros juran haber visto figuras espectrales que distraen a los conductores. Esta es una de las primeras carreteras del país, y muchos de los choques son causados por el uso de malos materiales en la construcción, y la geografía de la zona, que obligó a construir carriles angostos. A este camino se lo ha dado en llamar Autopista Fantasma de Uniondale, pero también se lo conoce como María. María murió allí, en un accidente automovilístico, en el año 1968. El Viernes Santo de 1976, un hombre recogió a una mujer que pedía que la acercaran a otra localidad, y que se parecía exactamente a María. Según cuentan, vestía la misma ropa con la que ella murió, pero desapareció sin explicación. No fue hasta que un periodista le mostró al hombre una foto de María, que se dio cuenta de que había recogido un fantasma. Un motociclista tuvo un encuentro similar el Viernes Santo de 1978. Y el Viernes Santo de 1980, otro motociclista afirma que pasaba por el área donde María había muerto cuando sintió algo. Miró hacia abajo, y había manos envueltas con fuerza alrededor de su cintura. También sintió algunos golpes en su casco antes de que las manos desaparecieran. Más de 245 personas han muerto en ella, por lo que se ha convertido en una de las rutas más temidas del país. Al igual que Twin Moon Road, en Hong Kong, se dice que los espíritus de accidentes pasados son las causas de los accidentes actuales. Es el único lugar en el país donde el número de accidentes fatales es mayor que el de accidentes no mortales. Ubicada en el estado indio de Jharkhang, es la carretera que une Ranchi y Jamshedpur. La mayoría de los accidentes producidos en este tramo ocurren de noche. Los lugareños están tan aterrorizados de viajar por este camino, que se erigieron dos templos cerca de la entrada y la salida de la carretera, para que la gente, al pasar, pueda llevar una plegaria. Se encuentran en distintas partes del mundo, y cada una cuenta con una historia muy particular, a cual más tenebrosa. Pero a pesar de que recomiendan mantener los ojos bien abiertos al transitarlas, muchos aventureros siguen eligiendo realizar travesías fantasmales por ellas, para llegar a su destino. Sonido de jescupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.